Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! La gente habló mal de mí sin saber las razones. Santiago Muñoz rompe el silencio tras su regreso a México. Quien fuera uno de los futbolistas a seguir luego de militar a su corta edad por año y medio en las categorías inferiores del Newcastle, el canterano de Santos Laguna contestó a las críticas que recibió tras su regreso al balompié mexicano, pues para algunos fue un fracaso. Tengo 21 años, trato de no enfocarme mucho en eso. En su momento, la gente habló mal de mí, sin saber cuáles fueron las razones y sin saber las verdaderas historias de por qué fue lo que pasó. En ese aspecto, yo estoy tranquilo, trabajando para volver en el futuro, darles de qué hablar sobre mí, declaró el delantero para Az, quien estuvo en la Sub-21 y Sub-23 del club inglés. Por otro lado, el nacido en El Paso, Texas, habló de la experiencia que vivió con las urracas y se mostró feliz por la forma en la que se vuelve a la liga BBVA MX, dejando en claro que quiere ser campeón. Fue algo buenísimo, fue como hacer una maestría del fútbol. Yo sentí que fue un año y medio a rozarme con los mejores jugadores de la mejor liga. Regresa otro Santi totalmente diferente al que se fue, madurado en cuestión personal. Me fui solo, me hizo apreciar las cosas que tengo y también en la cancha. Regreso a Santos con una mentalidad ganadora y sin duda quiero ser campeón con ese club, que en realidad siento y pienso que estoy en deuda por todo lo que me ha dado. Sentenció. Por otro lado, Hugo Rodríguez habla de su trabajo con Alejandro Gómez y Ronaldo Prieto en Santos. Tras recibir el alta médica y ponerse de nuevo a las órdenes del técnico Pablo Repeto, el guardameta Carlos Acevedo trabaja para su pronto retorno a las canchas tras superar la lesión de hombro. El guardameta será evaluado para determinar cuándo estará defendiendo de nuevo el arco albiverde, que para muchos sería ideal lo hiciera el sábado frente a la Almería, pero será el cuerpo técnico el que determine quién es trabajo los tres postes en este duelo de la fecha 13. En cuanto a la competencia interna en la saga Santista, Hugo dijo, yo me siento muy cómodo con cualquiera de mis compañeros en la defensa. Con Alejandro Gómez he estado trabajando mucho desde el inicio del semestre y con Ronaldo Prieto ya me ha tocado estar junto con él en torneos anteriores, en donde también tuvo que cubrir bajas por lesión, y pienso que lo hicieron bastante bien, así que tengo confianza en que nos va a ir de la mejor manera. Por lo pronto, el equipo trabajó este martes por la tarde en el TSM, y este miércoles continuará los preparativos para este compromiso ante las Águilas. Finalmente, Hugo Rodríguez no se intimida y lanza recadito al Club América, el zaguero quien está disputando su décimo torneo con la Comarca Lagunera, resaltó la intensidad con la que están trabajando durante la pausa por la fecha FIFA. Trabajamos muy fuerte desde el principio de la fecha FIFA, nos mentalizamos en el partido contra América, no sé si estamos obligados, pero sí estamos necesitados de puntos, así que tenemos que ir a intentar obtenerlos este sábado en el estadio Azteca. El jugador agregó que no hay otra opción para Santos, si es que quieren mantenerse con posibilidades de avanzar en la fase final, la urgencia de puntos es real, necesitamos ir con esa mentalidad a la Ciudad de México, sabiendo que América es un rival complicado, pero que se les puede ganar haciendo un buen trabajo, pensando que después esto puede ser un parteaguas para tener un buen cierre de torneo. Mientras tanto su compañero Hugo Rodríguez opinó este martes sobre el regreso a los entrenamientos de Carlos y expuso, Carlos Acevedo es un gran portero y un gran amigo, cuando esté listo para regresar a los partidos lo voy a estar esperando con mucho gusto en el campo, la decisión depende del cuerpo técnico. Ahora la competencia está entre tres arqueros muy buenos, Acevedo, Lagut y Holguín, pero estoy seguro de que el que se quede en este lugar va a hacer muy buen trabajo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.